Una muestra de ideas de negocio en el marco de escuelas para el emprendimiento con convenio con el banco BBVA se llevó a cabo en el Colegio Francisco Molina Sánchez, dijo su rector Pablo Celestino Torres. Este evento es una antesala a la gran feria del emprendimiento que se realizará en el mes de octubre en esta institución. Los estudiantes de octavo hasta undécimo dieron a conocer sus productos consistentes en desinfectantes, galletas, ponqué, manillas, artesanía, carpetas, flores, productos de aseo, hamburguesas, además de conocer su trámite para los préstamos bancarios. Más de 200 estudiantes hacen parte de este programa que se adelanta con la entidad crediticia.